Muy buenas nakamas, ha llegado el día, llevabais mucho tiempo pidiéndome que por fin hable de Kimetsu no Yaiba tras el primer vídeo que hice hablando del tema, el cual os dejo por aquí arriba en la tarjeta de este vídeo para que también podáis echarle un vistazo. Tranquilos que por fin ha llegado el día, voy a hablar de Kimetsu habiendo visto ya todos los episodios disponibles del anime y dando mi opinión definitiva, y vais a descubrir por qué es tan bueno. Ya sabéis que el anterior vídeo del que os he hablado antes lo hice a medias, ya que solo había visto unos primeros episodios y simplemente eran unas primeras impresiones, por así decirlo, pero ahora sí que sí he visto el anime completo, eran pocos episodios, y me he quedado flipando por cómo acaba y tal, así que os voy a explicar por qué Kimetsu es tan bueno, o por qué creo que es tan bueno. ¡Comencemos! Hablaremos primero de la historia, la primera razón. La historia me recuerda, salvando muchísimo las distancias claro, un poco al principio a Shingeki no Kyojin. Por cierto, un anime que tampoco he hablado y me encanta, así que si queréis que hable de Shingeki, por favor dejar todos un buen like, porque tengo muchas ganas de hablar también de Shingeki, porque es buenísimo. Creo que me recuerda mucho a Shingeki, porque es muy catastrófico al principio, todo va mal, es bastante crudo, enseña muertes, enseña mucha sangre, cosas que a mí, por ejemplo, no me gustan para nada. Yo no veo un anime para ver, yo que sé, todo lleno de sangre, de muertes, cabezas cortadas, simplemente es por gustos. No es que yo sea muy sensible, es que ese tipo de cosas, la verdad es que no me gustan. Y Shingeki al principio es muy duro, es muy sangriento, así, la historia es muy cruda. Y Kimetsu no Yaiba también, ya sabéis que como dije, esto no es ningún spoiler, porque ya sabéis que vamos a hablar de la trama, pues al principio de Kimetsu no Yaiba matan a toda la familia de Tanjiro, quedando solo viva a su hermana Nezuko. Y por cierto, madre mía, madre mía la que lié en el primer vídeo de Kimetsu no Yaiba. Me tiré todo el vídeo diciendo, en lugar de Nezuko, Nezoku, como si fuera Goku. Negoku, mal. Negoku o Nezoku. Me tiré todo el vídeo diciendo Nezoku y madre mía la que me cayó. Yo que sé, los episodios que vi, pues estaba así escrito, ponía Nezoku, no Nezuko. El caso, Nezuko, ya se me va a cargar para siempre, Nezuko, Nezuko. Sigue viva y va a continuar la historia con Tanjiro, persiguiendo demonios y tal y cual, porque ya sabéis que el objetivo del protagonista es salvar a su hermana y que vuelva a ser humana completamente. Creo que la historia principal es bastante buena, que tiene mucho potencial, y creo que pueden desarrollar toda esta historia con los demonios, como va a ser la curación de Nezuko. Nezuko, eh, no Nezoku. Como va a ser su cura, de que vuelva a ser humana y todo eso, y vamos, la historia va de eso. De que Tanjiro va a intentar matar al malo, que si no recordáis se llama Muzan, va a intentar acabar con él porque es el rey de los demonios, por así decirlo, el que manda, y va a intentar curar a su hermana, para que vuelva a ser humana. También, algo que comentar relacionado con la historia, que ya os digo que me parece buena, o sea, me parece algo innovador y que está bastante guay. Aunque ya os digo que son pocos episodios, hay que ver cómo avanza. También quiero hablar de los poderes, los poderes de momento están todos bastante guapos, y creo que se pueden desarrollar muchísimos poderes, se pueden... ¿Cómo decirlo? Los poderes de esta serie pueden llegar a hacer muchas cosas distintas, cosas que no hayamos visto en otros animes, y creo que está bastante bien. No es como, por ejemplo, las Akumonomi, que ya más o menos vas viendo cómo van todas, por qué línea general van todas, todas sus ideas. En cambio, los poderes de esta serie, de los demonios y los humanos, la respiración y todo eso, son bastante interesantes y creo que pueden tomar bastantes directrices, por así decirlo. Hay bastantes caminos por los que tirar, tanto de elementos, de animales y de todo, en ese sentido se parece a Akumonomi, pero creo que están bastante bien y que puede haber poderes increíbles y muchos novedosos, así que genial. En cuanto a historia, ya os digo, es una de las razones para verlo, es la principal, obviamente, si la historia no te mola no vas a ver un anime o no vas a leer un manga, pero ya os digo que vale la pena, y es tan bueno porque me parece una idea fresca, una idea que ha llegado pisando muy fuerte y la verdad es que tenéis que verlo porque es bastante interesante. Pasemos ahora a hablar del segundo punto, los personajes. Pero antes de hablar de los personajes tenéis que hacer una cosa, Nakamas, es parar un segundo el vídeo o sin pararlo, bajar ahora mismo y suscribiros, Nakamas. Corre, 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 suscríbete, ya está, venga. Esto es algo muy importante que tratar, los personajes, es casi tan importante como la historia. Si los personajes no te gustan, pues evidentemente no puede llegar a calarte el anime o no pueden llegar a tocarte el corazón los personajes si les pasa algo malo, pero bueno, ya sabéis, voy a ir hablando un poco de los personajes. El prota, ya hablé de Tanjiro, me gusta como protagonista, me parece algo distinto, me recuerda un poco a Natsu, eso sí, y al principio no me gustaba la cicatriz de su frente, pero bueno, ya luego vi que cambió un poco la cicatriz, por alguna razón que desconozco todavía. Y tal y como dije, lo que más me gusta de Tanjiro es que se ha hecho muy fuerte en poco tiempo, bueno, en poco tiempo de episodios, que ya sabéis que se tiró entrenando dos años, pero quiero decir que ha habido un cambio grotesco en el personaje, porque es el protagonista obviamente, pero creo que ese poder, ese cambio de poder, mejor dicho, está totalmente justificado, y lo dije en el anterior vídeo y es algo que me encanta. No me gusta que los personajes sean fuertes porque sí, o sin ningún tipo de razón. Y que hayan justificado tanto el entrenamiento de Tanjiro, un entrenamiento tan duro, que aprenda a ser un cazador de demonios, está muy guay, me parece muy bien justificado, me parece que su poder mola mucho, con las olas y todo eso, pero luego hablamos de ello. Y eso, que me encanta Tanjiro, es un personaje que aunque sea protagonista no es como todos típicamente, no del todo, así que me gusta. Nezuko, ya sabéis que hablé de ella en el primer vídeo, y tengo más o menos la misma opinión. O sea, para mí ha mejorado Nezuko, pero sigo teniendo la opinión de que me da ternura y pena verla, o sea, me da cosa que ella no puede hablar apenas, no sé si decía alguna palabra, pero bueno, no puede hablar porque tiene la cosa esa, el bambú metido en la boca, y está como siempre, me parece que está como sufriendo siempre, está ahí cautiva, está como que es un demonio medio humana, medio demonio, quiere mucho a su hermano, y su hermano la quiere mucho y va a hacer lo que sea por ella, pero no sé, noto como que la pobre siempre está sufriendo, y por eso no me gusta, me da como pena verla en pantalla. Pero luego sí que es verdad que demuestra su amor por Tanjiro, y los momentos que tienen son bonitos y molan, cuando se cogen de la mano, y ese tipo de cosas, o se ayudan a pelear, ese tipo de cosas que me gustan y me llegan al corazón, aunque con pocos episodios. Pero ya digo que algo de pena me da verla, no sé si a vosotros también os pasa, así que dejadme en comentarios por favor, escribid si también os pasa a vosotros, si Nezuko, no Nezoku, si Nezuko, os da pena verla ahí, no sé, sufriendo. Bueno, Zenitsu, también hay que hablar de Zenitsu, obviamente. Al principio un poco mal, pero luego gracioso. Ya me habían spoileado un poco de que, bueno, de que al principio es un poco pues irritante, que te puede llegar a irritar, pero que luego, pues si te puede llegar a hacer más gracia, ahí es justo lo que me pasó. Yo desde el principio, sabiendo que era un poco irritante, no se lo tuve muy en cuenta, y luego ya me di cuenta de que era bastante gracioso. Tiene una historia interesante con su abuelo, que su abuelo además era un personaje poderoso, si habéis visto el anime lo sabréis, y creo que le pueden desarrollar y ser muy interesante. Así que a mí me cae bien, sus poderes pueden molar, tiene razones para pelear, y a ver qué pasa con su cobardía. Inosuke, también hay que hablar de Inosuke, que este sí que me moló desde el principio, y también me parece gracioso. Ya sabéis quién es Inosuke, el de la cabeza de jabalí. También tiene una respiración nueva, que no se había visto antes, que creo que es respiración de bestia, o algo así, no me acuerdo mucho en Akamas, porque estoy haciendo el vídeo cuando lo he visto hace un mes el anime, pero bueno, tengo que deciros por qué es tan bueno. Y bueno, en definitiva es tan bueno porque creo que los personajes son graciosos, creo que también hay muchos momentos de tensión, pero que luego están haciendo un poco el tonto y ya se relajan, hay muchas cosas que son graciosas, cuando salen medio mal dibujados a posta y hacen como tonterías. Así que creo que al final pues acabas cogiendo cariño a todos, te acabas preocupando por ellos cuando están peleando, y se ve que son claramente más débiles que algunos demonios, y no sé, son personajes diferentes que no podría ver en otro anime, o que yo al menos no he visto en otros animes. Si hay alguno parecido, decídmelo en los comentarios, pero yo no he visto ningún personaje que se parezca a estos que he nombrado. Y bueno, me faltaba nombrar a Muzan, que es el malo, ya lo he dicho antes. Me parece que se parece un poco a Michael Jackson, pero el personaje tal y como se ha visto me gusta bastante. Mola su diseño, parece extremadamente poderoso, matando ahí a todos sus súbditos, vamos, que es algo típico de todos los animes, que el malo haga eso, pero bueno, que me parece interesante. Vamos a hablar de la calidad visual Nakamas, gráficamente, visualmente, cómo es. Y os voy a decir que el anime también es tan bueno gracias a esto, a que visualmente es espectacular, es una delicia para la vista. Y aunque yo creo que no es necesario que gráficamente sea un anime súper vistoso para ser bueno, mirad One Piece, One Piece ha tenido una calidad visual, por así decirlo, que no se merecía, en cuanto a que era más mala que la historia, quiero decir. One Piece tiene una calidad visual por debajo de la trama, y aún así era muy interesante y te puede enganchar. No hace falta que sea la calidad visual espectacular, como Kimetsu no Yaiba o Shingi no Kyojin y otros animes, para que esto sea perfecto y la historia te guste. Pero sí que para mí es un plus. Es un plus poder ver un anime y estar los 20 minutos flipando de lo bien que se ve. Y decir, madre mía, pero esa técnica de las olas, ¿cómo se ve tan bien? O madre mía, ¿cómo se está viendo esta escena, esta pelea? Ayuda y mucho. No es necesario, para mí no, para otra persona a lo mejor sí, pero para mí es un plus y ayuda mucho. Es como que los videojuegos, cada uno tiene su opinión. A lo mejor te gusta un videojuego que de gráficos está mal, pero es más divertido, o prefieres uno que se vea muy bien, pero tenga otras carencias. Pero bueno, para gustos los colores. Vamos a pasar al siguiente punto Nakamas, que es la proyección y la acogida que ha tenido. Kimetsu no Yaiba ha recibido una gran, gran, pero gran, gigantesca acogida. Tanto que se ha llegado a decir que tuvo el récord de ventas, en teoría. El récord de ventas de su manga, de Kimetsu no Yaiba, vamos. Decían que había destronado One Piece, luego serían unos datos de que no, de que One Piece había vendido más, como siempre. Luego que sí, luego que no. Entonces yo no lo tengo claro, a mí no me preguntéis. Pero por lo visto, Kimetsu no Yaiba sí que rompió el récord. No sé. El caso es que es innegable que ha tenido una gran acogida. A la gente le está gustando mucho Kimetsu no Yaiba. Yo, sinceramente, creo que es muy buena, pero tampoco me esperaba una acogida así de grande como para que digan que ha vendido más que One Piece. Algo que me parecería muy extraño. Y también comentar que tiene una muy buena proyección. O sea, acaba de empezar esta serie. Acaba de empezar este anime, el manga y todo. Ya hay una película que va a salir, que a ver qué tal. Y nada, Nakamas, que esto, tan solo acaba de empezar. Ha recibido una gran acogida, tiene una gran proyección y es que tan solo acaba de empezar. Lleva muy pocos episodios. Así que puede llegar a ser muy buena. Si con tan poco ya nos ha impresionado. Y bueno, la última razón para ver la serie, y esto sí que es una decisión personal mía, es los pilares. Sé que es raro poner esto como una razón completa cuando podía haberlo incluido en los personajes, pero es que son buenísimos. Me llamaron mucho la atención y da mucho hype que te presenten tan pronto unos personajes fortísimos. Es como si en One Piece de repente te hablan de los Ichibukais en el episodio 25 y ya te muestran a todos con sus poderes, con más o menos sabiendo que Akumonomi iban a tener, los diseños que están muy guapos, y en definitiva eso. Te presentan unos personajes tan interesantes que ya ves desde el principio y puedes distinguir como de fuertes son y sabiendo que están muy lejos en cuanto a fuerza del protagonista. Eso también mola. Y nada, decir que todos son distintos entre sí, que alguno te puede caer mejor, otros peor. Yo estoy dispuesto a hacer un vídeo, si queréis, de los pilares, porque yo tenía pensado hacer un vídeo completo de ellos hablando de los que más me gustan por su diseño, de los que más me gustan por poderes y tal. Y nada, puedo hacer un vídeo entero de los pilares, pero bueno, Nakamas, eso solo si lo queréis vosotros, si me lo pedís en comentarios, si dejáis un buen like, pues yo si veo que queréis que lo haga, pues haré un vídeo hablando de todos los pilares porque me parece de lo mejor de la serie. Y eso que salen solo al final del anime y te contar un poco de ellos, de sus poderes y tal. Pero la verdad es que me impresionaron mucho y me han encantado. Así que yo encantado, si queréis vosotros, de hablar de ellos. Bueno, Nakamas, la conclusión. Me está gustando mucho el anime de Kimetsu no Reiba. Espero que salga la película y verla, a ver qué tal está. Que va a ser como una especie de... Va a ser como una película, pero dentro de la trama del anime y del manga, si no me equivoco. Y nada, que a ver si sale más del anime y podemos comentarlo en otros vídeos si os gustan. Y si os gusta, pues por supuesto que lo seguiré haciendo. Pero para ello tienes que demostrarme que os gusta, dejando un buen like, suscribiéndoos... Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Recuerda dejar un buen like y suscribirte pulsando en este botón de aquí o ver algún otro de mis vídeos que te dejaré por aquí al otro lado. Muchísimas gracias. Un saludo, Nakamas.